Porque desde pequeñito me han gustado muchísimo, yo creo que el tema de que no me dejaran tenerlo en el piso, eso ha sido como un, como te diría, como un revulsivo para poder tenerlo después en casa. Entonces siempre me han gustado muchísimo los perros desde chico. Me gustan otros animales, el caballo, las aves, pero realmente el animal de compañía que más me gusta es el perro, pero vamos, muchísima distancia hacia otros. Robarme no porque me gusta, entonces yo lo hago con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, pero necesitan tiempos, tiempos de paseo, tiempos de alimentación, cepillado y entrenamiento para las exposiciones. Pues lo importante es tener un perro que realmente pueda participar. Que su morfología sea buena, que realmente los padres y abuelos y bisabuelos también hayan tenido esa morfología y los requisitos que pide la canina, la inscripción, el pago de la inscripción y acercarte a la exposición y tener un mínimo conocimiento a la hora de la presentación. El perro necesita estar inscrito en el libro de orígenes del país, en este caso España. Al estar inscrito tiene pedigrí, entonces el pedigrí te explica lo que hemos hablado antes, los padres, los abuelos, bisabuelos y el entrenamiento, como hemos dicho, para que el perro sepa posar en mesa, pueda estar trabajando en el ring con él bien y lo valoren. El entrenamiento básico es en mesa, que el perro se quede en stand y se quede quieto, presentando bien la morfología para que el juez pueda valorar lo que son las angulaciones delanteras, traseras, la línea dorsal, por ejemplo, en esta raza que es el tekel o dasgum, que es importante, la calidad del pelo, la dentadura, que observa el juez también, que no le falte ninguna pieza y que cierre correctamente la boca. Y bueno, el entrenamiento es diario poco tiempo, pero trabajar con ellos diariamente en la mesa y también hace una serie de ejercicios para que sepa andar por pista y a la hora de detenerse y casi siempre dándole un aliciente al perro, que bien con juego o bien con un alimento que le guste. Ahora mismo estoy haciendo una serie de esculturas en relieve y la verdad que tiene bastante aceptación, sobre todo a la gente del mundo canino, que ama esta raza, porque lo primero que he hecho son relieves y esculturas en bulto redondo pequeñitos de esta raza, de los tekel. Relativamente de un perro no es mucho, pero las personas que nos dedicamos a llevar perros a exposiciones no tenemos solamente uno, tenemos varios. Entonces, la calidad del pienso debe ser buena, entonces es más costoso que un pienso más asequible que se pueden comprar en cualquier comercio. Estos perros no necesitan peluquería, pero hay otras razas que necesitan peluquería y eso es un gasto adicional importante, si tú no lo arreglas. Veterinaria también, en fin. Un perro no es excesivo, pero cuando ya tiene más de uno, pues hace el número y es un dinerito. Truco, yo creo que como todos los demás compañeros, darle mucho cariño al animal, que el animal se sienta a gusto y disfrute del momento y alguna golosina que le tienes que dar como premio de esa actividad o de esa actitud que ha tenido el perro a la hora de presentarse, que ha sido buena, pues tu recompensa a tu compañero, que en este caso es el tekel, con una golosina, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!